Hoy tengo estos audífonos increíbles. En verdad, solo con ponértelos, sin poner audio, son muy cómodos. Pero cuando les pones el audio, ahí se encuentran la comodidad con la calidad. Mira, te cuento un poco. Hey, salud Master. Master One acá de Master One Music. Un gusto saludarte donde sea que estés, en cualquier parte del planeta Tierra. Estemos en la misma sonoraria o no, te mando un abrazo enorme. Soy músico de sesión y productor, y acá tenemos una linda comunidad en Master One Music para ayudarte a ti a llevar tu música al siguiente nivel. Si estás empezando y quieres saber de grabación, mezcla, máster, producción, mezcla, equipos, distribución, etc. Bienvenido al mejor lugar, suscríbete y activa la campanita porque subimos video todos los días. Master, hoy es un día especial porque hoy tengo los primeros audífonos Audissey, o Audissey, como quieren ellos que los llamen, que tenemos en este canal. Los he probado en otros estudios y he probado diferentes versiones de los Audissey, pero estos son los primeros que tengo acá en el Master One Music Studio y los primeros que veremos en este canal. Entonces te voy a contar la historia brevemente de Audissey o Audis. Te voy a contar brevemente de Audissey o Audis, como lo llaman muchos también. Bien, esta marca empezó en Southern California, en la parte de abajo de California, en el año 2008, y se inspiraron por la película 2001 Space Odyssey, una odisea espacial, y de ahí sacaron Audissey, Audissey, por ahí va la cosa. ¿Cuál fue su target? Ver toda la tecnología que estaba aplicando la NASA para ir al espacio, para sus cohetes, para todo eso, pero incorporar esa tecnología al audio. Audissey, audífonos de la más alta calidad. Desde entonces, Audissey es la marca de audífonos con más premios del mundo. ¿Por qué? Precisamente su calidad precede toda esa tecnología y construcción que llevan adentro para darte una calidad premium. Si ves a alguien en la calle, es muy probable que no esté caminando con un par de audífonos Audissey. Primero, son costosos. Segundo, son de muy buena calidad y excelente definición. Por ende, si está en la calle, tiene demasiado ruido y no está escuchando algo con detalle. Sin embargo, Audissey ya empezó a sacar audífonos para gaming y para diferentes cosas, pero por muchos años, casi 15 o más años, se enfocaron en audífonos de la más alta calidad especial para audio, uso de ingenieros y uso hi-fi para poder proporcionar una calidad exquisita de audio. Cuando yo vi Audissey, la primera vez fue en el estudio de Boris Millán en Estados Unidos, con quien mezclé y mastericé una canción en el año 2017 alrededor, por ahí hace unos 7 años. Fue la primera vez que vi esa marca con mis propios ojos. Lo he visto en internet, pero fue la primera vez que la vi. Cuando me prestaron los audífonos en ese momento para escuchar, dije, ¡Wow! Esto es una sensación que cualquier ser humano tiene que experimentar. Ponerse unos audífonos de esta calidad y sentir la música es delicioso, es envolvente. La música se traduce muy bien. Tanto los kicks como las partes suaves de pads de guitarras se siente prácticamente... Cuando vas a una película IMAX y ves toda la pantalla hermosa, esto es para los oídos. Lo más íntimo y profesional que podría tener yo de sensación auditiva lo he tenido con los Audissey y esa referencia eran los LCDX, que son unos audífonos de alrededor de 2 mil dólares. Increíble. Pero a Odissey mucha gente les decía, sus audífonos los usan ingenieros ganadores de Grammy, ingenieros de mezcla, de mastering, productores de todo el mundo. Y mucha gente dijo, me encantaría probar su calidad, pero no tengo el precio puesto. Y Odissey se puso las pilas y dijo, tenemos algo para ustedes. E hicieron una alianza con el maestro ingeniero ganador de múltiples Grammys, que es el señor Manny Marrokin. Un increíble ingeniero que seguro has mezclado algo de lo que has escuchado tú. Manny Marrokin se propuso, junto a Odissey dijeron, vamos a hacer unos audífonos de calidad premium, con todos los componentes premium de Odissey, pero que no sean los más costosos. Y ahora tenemos los audífonos MM100, que son estos audífonos que tengo en este momento, que es el primer modelo de Odissey con Manny Marrokin. Tiene dos, MM100 y MM500. Y estos MM100, para la entrada de Odissey, yo pensé que iban a proporcionar menos calidad por el precio. Pero proporcionan una calidad que, por el precio hablando, no he encontrado unos audífonos que le puedan hacer una buena competencia. Primero, máster, lo que te voy a hablar es solo estético, pero te voy a decir cosas que son en verdad increíbles, que no se ven en este precio. Estos audífonos están alrededor de 400 dólares, 399 dólares. Por este precio ya empiezas a pagar audífonos premium, ya empiezas a ver diferentes marcas donde hay muy buena calidad. Yo he probado muchos audífonos, sabes que en este canal me encanta ver audífonos, pero por 400 dólares no he visto ningún audífono que tenga esta calidad de construcción. Esto es simplemente hermoso, es como si me estuviera yo con un Ferrari. La calidad de estos audífonos solo grita como, wow, la rejilla. Por cierto, casi todos los audífonos de Odis, por no decir que el 99% son abiertos. Si vas a usar unos audífonos Odis para grabar, no es lo mejor porque puede que haya pleat, el audio te salga por estas rejillas, ya hemos explicado que son audífonos abiertos. Si no, ya está habido de averiguarlo y en esencia el audio va a salir por acá porque te van a dar una sensación más fiel al audio no estar rebotando. Vas a tener una sensación más real, como son los monitores que no están acá al lado, pero vas a tener una sensación de que el sonido respira un poco más. Estos audífonos, déjame decirte que la construcción es hermosa. Estos pads son gigantes. El man más orejón del planeta Tierra le va a caber la oreja ahí para que esté súper cómodo. Pones sus orejas y tan pronto te lo pones, así no haya nada de audio, son cómodos. Y como son abiertos, sigo escuchando mi chasquido, pero lo escucho como envolvente, como si tus orejas estuvieran en unos cojines súper cómodos. Esto es, por supuesto, una construcción increíble. Hay que notar algo, estos audífonos no se pueden extender. Sencillamente, si quieres extenderlos para que el headband se ajuste a tu cabeza, puedes mover dónde va a ir esta partecita. La puedes ajustar y hay diferentes tres alternativas para ajustarla a la que más te quede bien por tu cabeza. Yo puse una en el dos y la siguiente la puse en el primero y así se ajusta mejor. Punto interesante de los Audis C es que la mayoría de sus audífonos requieren dos cables porque no es una corrección de audífono tradicional, sino una conexión mucho más profesional, más estable que le manda el audio dedicado a cada canal left and right. Para estos audífonos, Audis C lo dejó a libre uso. Si estoy grabando y me molesta el cable de este lado, lo quito, me lo pongo de este lado y no pasó absolutamente nada. La calidad es exactamente la misma que estoy escuchando. Es sencillamente de comodidad. Entonces, por unos audífonos, es la primera vez que veo que unos audífonos puedes hacer esto. Eso es algo novedoso y algo muy útil. Normalmente, mucha gente dice que los audífonos de Audis son pesados porque si vas a usarlos muchas horas, pueden ser pesados. Estos son uno de los audífonos de Audis más livianos. Son de magnesio y acero, por lo cual son materiales muy rígidos, muy resistentes, muy premium, pero también muy livianos. Entonces, un audio profesional a la altura de los grandes como Manny Marrokin, este es el momento donde está al alcance, por fin, de la mayoría. Porque sin duda con esto es un audífono profesional donde tendrás una claridad auditiva que en muchos casos no habías tenido antes. Ya hablando de sonido, sabes que me encanta probar audífonos cerrados y abiertos de diferentes marcas y diferentes precios, pero nunca había probado unos audífonos que en los medios tuviera tanta claridad que escuchara las colitas de las reverberaciones. Entonces dijera, cuando escucho otra canción que ya he mezclado, escucho la canción y digo, wow, esta reverb no me gusta en verdad para la voz. ¿La puedo cambiar? Así sea solo el tipo de reverb o cuánto le mando a ese envío, la escucho de nuevo en los audífonos que ya venía acostumbrado o los monitores, y dije, ok, mucho mejor. Pero en esos audífonos no alcanzaba a escucharlo. ¿Me hago entender? Son cosas muy detalladas. Por ejemplo, esas cosas de la reverberación y toda la parte de los medios es muy clara. Incluso alcanza a decir que sonaría hasta feo. Si se los pongo a alguien que no está acostumbrado al audio, en la parte de los medios es supremamente detallada. Logro obtener muchísima información que no había tenido con ningunos otros audífonos y sí puedo tomar mejores decisiones. Pienso que no son unos audífonos para producir, no son unos audífonos para disfrutar o ver una película. No. Para eso les falta un poco de bajos para que te emociones un poco. Un poco también más información. La parte alta, brillos. Pasarte a unos audífonos míos. Estos audífonos es como ponerte los medios así, embutidos en la cara y que puedas tomar mejores decisiones. Es la primera vez que tengo unos medios tan claros y sin duda, solo los he probado en una canción que he producido y en una canción que he mezclado. Me ayudaron a tomar decisiones diminutas de qué tanta reverb mando o cambiar la reverb y hace un efecto brutal, un resultado muy grande en la canción. Entonces, por muchos años, el estándar de Audis ha sido los LCDX, unos increíbles audífonos de casi $2,000 o un poco más. También los MM500 de Manny Marrokin. Ahora con estos MM100 puedes tener unos monitores de altísima calidad al lado de tus oídos, no importa dónde vayas. Pienso que estos van a ser mis audífonos que me van a acompañar a todos los viajes cuando vaya a producir, cuando vaya a mezclar algo. Si voy a grabar algo, sin duda no serían mis audífonos número uno porque son abiertos. Si voy a grabar unas baterías, voy a grabar unas voces. Quiero tener unos audífonos cerrados para concentrarme y escuchar mejor lo que estoy ejecutando. Pero, si voy a mezclar o voy a escuchar un cantante que está grabando, estos van a ser mis audífonos predilectos seguros. Estos audífonos no es que, ah, porque son más económicos, entonces no vamos a hacer la misma dedicación. No, los mismos audífonos LSD-5 de Audis son la misma precisión y el mismo proceso de ensamble para estos audífonos. Esto, sin duda, cuando los puedas escuchar, va a subir la barra de calidad a tus producciones. No porque con esto van a ser tus producciones mejor, sencillamente que con esto tus producciones vas a escuchar cosas que no habías escuchado antes y podrás tomar mejores decisiones. Yo tengo muchos audífonos, me gusta tener audífonos, me encantan. Hasta puedo decir que me gustan audífonos para todo. Para cocinar estoy escuchando porque tengo otra referencia para mezclar, para producir, para grabar, para todo. Estos audífonos son mis nuevos audífonos donde me siento cómodo para trabajar y algo muy quirúrgico como mezcla o masterización, estos serán mi toque final para determinar la decisión quirúrgica que dará un mejor resultado. Vienen con este soft case, súper bonito, súper hermoso, suavecito para poder guardar tus audífonos. Es suave, pero es como un terciopelo bonito que lo puedo usar de almuerzo. Por supuesto, su SPL máximo es de 120 dB. Te sugiero que nunca llegues hasta allá porque tienes que cuidar tus oídos. Estas son tus herramientas más preciadas. Cuídalas, no llegues nunca hasta allá. Pero si te interesan los datos técnicos, van desde 20 Hz hasta 25,000 Hz. Es decir, todo lo que podemos escuchar los seres humanos, aunque yo no estoy seguro si ya escucho ya de darle tan duro a las baterías, por eso recuerdo, cuida tus oídos. Son de 18 ohm news de impedancia, por lo cual con una interfase sencilla o un computador o un controlador o un mixer, no necesitan que leen tanto ganancia. No necesitan tanto volumen para operar bien. Claro, entre mejor convertidor tengas, mejor va a ser la calidad. Porque si los vas a usar con un convertidor o una interfase económica, pues esa va a ser la conversión que vas a usar. Usa el mejor convertidor digital analógico que puedas para tener la mejor calidad. Si estás en el mercado buscando unos audífonos abiertos con la máxima calidad que puedas ofrecer sin que pasen de 500 dólares, mi mejor recomendación serían estos. O Odyssey, como ellos quieren que lo pronuncien. Audis MM100. Es la nueva apuesta de Audis con el ingeniero increíble Manny Marrokin, que son los MM100. Audífonos súper cómodos. Puedes poner el cable en el lado que quieras, izquierdo o derecho, para tener una sensación de mezcla, de máster, mucho más precisa de lo que estás acostumbrado. Con tus otros audífonos y tendrás una calidad increíble. Entonces, máster, si tienes alguna pregunta de estos audífonos, házmela saber. Tengo que agradecer al equipo de Odyssey que me los mandaron. Me puedo quedar con ellos y se los agradezco. Los usaré muchísimo para mi música, pero eso no quiere decir que por eso tengo que decir que son buenos o malos. Este video no lo han visto, incluso antes de que lo lance. Entonces tengo que ser sincero, me los mandaron. No me pagaron por eso. Sí tengo que agradecer que me los mandaron. Gracias, Odyssey, por eso. Si quieres conseguirlos en Colombia, puedes irte directo a Tools for Media, que son el distribuidor oficial. Y si quieres conseguirlos afuera de Colombia, puedes ir directamente a la página de Odyssey y ver el distribuidor. Pero te aseguro que si ves a alguien en un estudio de grabación con unos Odyssey, él sabe lo que hace. Eso es calidad. Gracias, máster, por ver este video. Nos vemos mañana en un nuevo video. Si tienes alguna pregunta de estos audífonos o de otro modelo de Odyssey o de otra cosa, házmela saber. Con gusto te la respondo. Nos vemos mañana. Conmigo, máster, guanta, dice. Saludo musical. Mil bendiciones. Y sigue haciendo música, máster.